hola familia bueno antes que nada es el letrero que ve ahí va captain eddy es uno de los de los más de los que más han aportado a la comunidad de torneros que hay en youtube y ahora está pasando por un bueno ha pasado por un mal momento se está recuperando y bueno es un poco de apoyo ahora vamos a vamos a hacer mira vamos a hacer el seguimiento de los cuencos y aquí voy a ver si si os fijáis hice el otro que se supone que son iguales pero fijaros que detalles tan pequeñitos si os fijáis en el centro este que tengo aquí tiene el círculo del centro más pequeño bueno pues la diferencia entre uno y otro es menos de un milímetro de grosor en la parte de nogal desde aquí y fijaros qué diferencia de aspecto vale aparte de que los puse al contrario porque se supone los hechos con la intención de que sea una pareja indisoluble no los voy a vender uno por un lado y otro por otro sino los dos juntos pero solamente con darle la vuelta a la hora de encolar darle la vuelta bloque de madera mirar qué diferencia vale luego hay pequeñas cosas en las que además mirar los perfiles son muy parecidos pero si os fijáis este aquí aquí abajo tiene más curva que el otro vale y éste tiene el labio más pronunciado que el otro esas cosas a ver aunque intenten hacer las piezas idénticas en este caso yo no he pretendido hacer he pretendido hacerlo muy parecidos la idea era hacer los iguales pero cuando han ido surgiendo ese tipo de cosas no las he querido corregir porque esa es la diferencia entre piezas hechas mecánicamente o industrialmente y piezas hechas a mano esos pequeños detalles de diferencia que no se aprecian tanto pero que un ojo entrenado o así a simple vista de ser son iguales pero no no son iguales si lo miráis detenidamente veis que no son iguales esa es la belleza de hacer las cosas a mano y no utilizar el copiador y en fin a pesar de empezar con bloques muy parecidos siempre hay diferencias siempre pequeñas diferencias en este caso las deje podía ver podía haberlo igualado un poco más pero no he querido igualarlo más porque pretendo que es que se note la diferencia vale porque eso es lo que atrae la vista y lo que te hace fijarte en mirarlo más detenidamente es cuando empieza a descubrir los pequeños detalles las pequeños esos pequeños detalles son los que le dan personalidad una pieza o eso desde mi humilde punto de vista que al fin y al cabo como soy yo el que hace las piezas pues las hago con esa intención puede que funcione puede que no pero en fin estoy bastante bastante animado con el proyecto que estoy haciendo con la página web estoy en el proceso de actualizarla lo que ocurre que como no soy el más ducho en la materia pues me está me está costando pero voy a voy a añadirle algunas cosas más tengo en mente abrir una sección para las camisetas las camisetas que muchos de vosotros me habéis comentado bueno pues es localizado un sitio en el que puedo subir los diseños y yo no vendo las camisetas las venden ellos pero me aceptan mis diseños con lo cual puedo tener los diseños en la página y el que quiera una camiseta pues esta me gusta y ellos se la envían y ellos lo hacen todo y como son mucho más porque son profesionales siempre las van a conseguir mucho mejor que si las hago yo en fin y de paso no tengo que tener un estocaje que no me puedo permitir y que no tiene sentido porque no sé qué acogida van a tener así que se venda una o no se venda ninguna o lo que sea pues bueno ahí están voy a poquito a poco iré subiendo todo esto son cosas que están todavía en proyecto y tengo el proyecto de tengo el proyecto hacer un foro quiero hacer un foro porque en un foro podemos contestar más rápidamente a muchas dudas y no solamente yo en una parte y todos vosotros en la otra si nos compartimos entre todos hay muchas cosas que vosotros podéis aportar mejor que yo y en fin los foros de discusión son una herramienta que realmente creo que es muy útil y hay muy buenos foros por ahí por supuesto pero porque no lo voy a intentar voy a ver si puedo añadir el foro y enlazarlo desde la página y si es posible pues pues será un añadido un añadido más en fin para tenerlo al día para que veáis los trabajos de los demás porque la mayor ventaja del foro es que los demás puedan postear su trabajo y así podéis comparar vuestros progresos aprender técnicas aprender detalles de otros torneros y en fin creo que es una buena iniciativa vamos a verlo estoy también trabajando en la página de los documentos pdf hasta el momento yo tengo poquito pero por fin por fin puedo volver a subir entonces voy a ir aportando y también quiero subir los documentos pdf que me deis vosotros y en un futuro que vamos a empezar con tengo en mente hacer bandas decorativas para los cementados y ese tipo de cosas aunque yo no hago planos nunca ya lo he dicho más de una ocasión yo no suelo hacer planos pero en fin hay cosas que serán susceptibles de hacerla y bueno pues será un buen sitio y por supuesto vuestros aportes también se trata de yo mi idea no es de que sea mi página web sino que sea nuestra página web con lo cual vamos a ver hasta qué punto yo puedo dedicarle tiempo con la verdad que tiempo lo que menos tengo pero pero vamos a ver un proyecto que puede que funcione puede que no pero lo quiero compartir con todos vosotros vale por otra parte también interesante me comentaban que que hago mucho hincapié que por cierto en el último vídeo no lo dije lo de la máscara que siempre lo digo sabéis que que hago mucho hincapié en la seguridad y me preguntaron cuál era mi experiencia a la hora de accidentes en el taller bien yo no he tenido gracias a dios no he tenido muchos accidentes alguno que otro normalmente los accidentes que he tenido han sido alguna pieza que se ha roto mientras estaba mientras estaba torneando con el consiguiente susto a veces algún pequeño alguna pequeña heridita cuando me ha saltado en la cara y no llevaba puesta la máscara llevaba puesto unas gafas algún golpe en la mano cuando una pieza ha saltado gracias a dios no han sido demasiados pero tengo noticias de otros accidentes bastante más serios normalmente hay que tenéis que sobre todo los que no estáis habituados a utilizar maquinaria tenéis que tener mucho cuidado leeros las instrucciones de las máquinas tenéis que ser conscientes de que tenéis que estar concentrados y tenéis que decirle a la gente que está a vuestro alrededor que no distraigan cuando estáis utilizando las máquinas sobre todo las de corte las de corte son terribles si se os despistáis un momento podéis llevar un dedo vale y el torno yo lo repito siempre os lo he dicho muchas veces no utilicéis trapos si el trapo se o el tenéis el trapo enredado en un dedo y el torno lo agarra o arranca el dedo y os lo arranca seguro tener en cuenta la fuerza que tiene el motor a ver si me entiende es una cuestión de no llevéis mangas largas en la medida de lo posible y si las lleváis que sean ajustadas no que no quede nada colgando porque eso que está colgando si lo agarra el plato de garra el torno no va a parar de girar imaginaros lo que os puede hacer es muy serio no quiero hay incluso algunas sugerencias que me han hecho compañeros para que suba vídeos o hagan cosas que me negado o la he declinado digamos amablemente porque no estoy seguro de de que se puedan llevar adelante sin ningún percance y esto es bien importante yo no quiero sugerirle a nadie una técnica y que le cause un problema vale no podría vivir con eso a ver si me entienden yo esto es para divertirnos para disfrutarlo y no quiero que nadie se haga daño y por supuesto si en algún momento me veis hacer algo y no estáis de acuerdo no estáis seguro no lo hagáis no lo hagáis de ninguna de las maneras lo más importante aquí es disfrutar y crear cosas y tener la satisfacción de lo que hemos creado con nuestras manos no es el momento de tener un corte de tener que ir al hospital no es para eso esto es para disfrutarlo para mucho para tener un cierto beneficio pero de para todo tiene que ser una cosa que sea agradable y divertida no no tenemos que arriesgarnos vale yo creo que lo he mencionado muchas veces y nunca me cansaré de mencionar que las normas las normas básicas de seguridad son la prudencia y el sentido común es lo más importante si no estáis contentos con algo no lo hagáis no hay necesidad solamente porque veáis algo en internet no todo no todo hay que hacerlo al pie de la letra a tabla no hay que hay que usar la cabeza y ser conscientes de vuestras limitaciones y de las mías es que a veces tratamos cosas o intentamos cosas que realmente después lo piensan y dicen de la que me escapamos eso no puede ser porque esto no lo hacemos para eso vale bueno vamos a dejarlo así por ahora vamos con los enlaces primero voy a poner un enlace que me pasó un compañero del canal acerca de un señor que se llama thomas finkel thomas finkel trabaja la madera en verde de una forma muy muy original y luego cuando conforme la madera va secando lo que crea son verdaderas obras de arte irrepetibles porque cada madera seca a su manera os voy a poner el vídeo que yo creo que os va a gustar pero después el segundo vídeo nos llega desde un pueblecito de burgos en españa vale es la forma artesanal de hacer en el torno bolas bolas de bolos pero de los bolos de los que vemos en la bolera no de esas son igualmente grandes igualmente esas de madera incluso los agarres tallado a mano pero para el sistema que es el juego tradicional de la zona y entonces la verdad que es interesante interesante ver un artesano trabajar desde desde la manera que se ha hecho toda la vida así que eso es interesante y por último os voy a poner un vídeo un poco largo de richard ford richard ford hace unas flores de madera tipo tulipanes e incluso las colorea y demás ya sé que el vídeo en inglés pero ya sabéis como estáis todos de acuerdo que la mayoría de los vídeos por desgracia no están en nuestro idioma entonces bueno pues igual que cuando ellos ven los nuestros musiquita como yo digo siempre algunas cosas las vaya a entender fácilmente y una imagen vale más que mil palabras así que seguro que sacáis conclusiones y sacáis ideas y técnicas nuevas vale vamos a dejarlo por esta semana así para la semana que viene para el martes vamos a hacer un voy a hacer un proyecto sencillo porque esta semana así que es verdad que no tengo mucho tiempo así que no me voy a meter en el colado ni me voy a meter en nada de eso vamos a también es necesario hay vida después de los segmentados así que vamos a hacer una piecita de madera sólida no sé todavía lo que voy a hacer pero seguro que voy a hacer algo sencillito que lo podamos lo podáis hacer en casa sin ningún tipo de problema vamos a dejarlo ahí espero vuestras sugerencias vuestros comentarios vuestras dudas para poder añadirlas y comentarlas y en fin no olvidéis suscribiros compartirlo con los amigos en fin vosotros sabéis cómo funciona esto y si os ha gustado por supuesto pulsar me gusta que eso sí te ayuda venga familia nos vemos el viernes oh perdón el martes